Hola amigos de Entre Puntos, grabando desde nuestras casas por el COVID-19 como hace meses y esperemos que ustedes también se estén cuidando. Hoy queremos hacer un programa económico, tenemos una transición de mando que iniciará el próximo 16 de agosto. Sabemos que este nuevo gobierno toma el país en la peor crisis económica y sanitaria que hemos tenido en las últimas décadas, una crisis provocada por este COVID a nivel mundial e internacional, donde el gobierno no ha bajado sus recaudaciones a sus niveles mínimos, donde el turismo, las remesas, las exportaciones, la construcción, todos estos sectores productivos que no sostienen están casi en su mínima expresión la mayoría, excepto el sector bancario y algunos otros que se han podido mantener. Vamos a analizar en este programa cuáles son estos retos de este nuevo gobierno para sacarnos de esta crisis económica y social en la que nos vemos en vuelo. El actual gobierno ha solicitado un nuevo estado de emergencia. Yo lo veo, la verdad es que muchos no están de acuerdo porque es una paralización en total, no total, pero es una paralización de la economía de nuevo, pero los casos del COVID han aumentado y la verdad es que todos estamos muy atemorizados. Por la pregunta quizás por la que podemos iniciar, es si estos programas de ayuda a los trabajadores y a las empresas, porque el programa más fácil, haga parte del salario del trabajador, se dice que se tendrán que aumentar hasta final de año. ¿Cómo? ¿Cómo aumentar el periodo de estos programas ante un escenario económico como el que tenemos? Para discutir todos estos temas, hemos invitado en esta ocasión a dos economistas, a dos académicos, al profesor Andonio Ciriaco, ha sido invitado a este programa, y al profesor César Apolinar Veloz, que no hace mucho que no nos ha acompañado, y estamos felices de compartir con él en este programa. Bienvenidos. Muchas gracias Mónica por la invitación y estar contento de compartir con el profesor Apolinar Veloz este programa. Igualmente, gracias Mónica por la invitación, y obviamente encantado de compartir este escenario con Ciriaco, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Sí, en otras ocasiones, así es Apolinar. A mí me gusta mucho invitar a los profesores, porque explican las cosas de manera entendible. Yo quiero que este programa lo puedan entender no solamente los economistas, sino usted que lo está viendo. Y le interesa tanto, bueno, el devenir económico de nuestro país, en un momento tan delicado con mucho. Bueno, la palabra es de ustedes. ¿Cómo ven el desarrollo económico de estos primeros meses de este nuevo gobierno? Cuando la producción nacional ha caído, las evaluaciones han caído, donde es casi imposible hacer una reforma, una reforma fiscal como la de la que tanto se ha hablado, y donde los programas sociales tendrán que continuar. ¿Cómo es posible? Mira, déjame comenzar. Yo creo lo siguiente. Yo creo que la situación... Hay que tener presente lo siguiente. La crisis económica es fruto, básicamente, de un choque sanitario. Y para uno entender la solución a la crisis económica, tiene que entender que evidentemente la situación que se ha creado no es per se de la economía. Y la solución tampoco está en la economía. La solución está fuera del ámbito de la economía. Está en la ciencia, está en la medicina, está en la investigación. Entonces, yo digo esto a propósito del equipo económico que se ha conformado y donde se ha hecho mucho énfasis, precisamente, en la ratificación del gobernador del Banco Central. Y obviamente, yo creo que la actitud del presidente actual y esa medida es relativamente sabia. Porque hay un elemento que yo creo que la gente no ha tocado y pesa mucho en lo que es el PRM antiguo PRD. Y es la crisis del año 2003 aquí, que fue una crisis prácticamente producto de un fraude bancario. Todo eso se ha documentado. Pero evidentemente que todo parece indicar que el PRM de hoy tiene mucho temor. Y en eso el gobernador del banco se entrará... Hizo toda una política, vamos a decir, de fomento en el imaginario de la gente, de que verdaderamente él es una persona imprescindible en la estabilidad del tipo de cambio. Yo creo que, aunque eso no se dice, pero yo creo que eso influyó mucho para que se ratificara el gobernador del Banco Central. Pero la gente tiene que saber que yo creo que la solución a esto no está en una persona. está precisamente en concentrarse en aplanar la curva de contagio, de tal forma que no permita que los procesos de desescalamiento de las economías retrocedan. Eso ha ocurrido en otros países. En el caso, por ejemplo, de España, en el caso de Estados Unidos, hay incluso ciudades, el caso de California, que quiere echar para atrás todo el proceso de desescalamiento de la economía. Por lo tanto, tenemos que tener eso seguro. Yo creo que el reto que tiene el próximo gobierno es un reto muy grande, porque tiene que mantener hasta final de año un nivel mínimo de demanda. Y para eso creo que hay programas que hay que mantenerlos. Por ejemplo, el programa FASE, que es un programa que ayuda a una parte importante de los trabajadores que se han quedado, incluso en el limbo, suspendidos y no están cancelados. Y muchos de ellos no están recibiendo los 8.500 pesos que el Estado Dominicano le está suministrando. Y mucho menos ningún recurso por parte del sector privado. Oye, no lo estás recibiendo, no lo estás recibiendo. Y aquí se ha dicho que el código laboral ha sido un código garantista para el trabajador y no es cierto eso. Porque el código laboral, creo que en su artículo 50, cuando puede apelar al hecho de que una empresa, por ejemplo, no está recibiendo ningún tipo de ingresos y sencillamente suspende por 90 días al trabajador sin ningún tipo de beneficio. Y como aquí no hay un seguro de desempleo, todo el Estado tuvo que crear ese programa FASE, mínimamente para darle un apoyo al trabajo. Y eso hay que mantenerlo, porque evidentemente hasta que no se descubra una vacuna, tú tienes que mantener un nivel mínimo de demanda. Y yo creo que tú le puedes cambiar el nombre, como sea, pero hay que mantener un nivel de apoyo generalmente a los grupos vulnerables y a los trabajadores que han sido afectados verdaderamente en esta situación. Y déjame decirte lo siguiente, por ejemplo, Apolinar fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. Ahora mismo la tendencia y los trabajos que yo he visto del fondo, incluyendo a su directora ejecutiva, no es que se hagan recortes, todo lo contrario, es que hay que mantener determinado tipo de gasto para mantener la demanda en esta coyuntura obviamente recesiva. Entonces yo le pregunto a Apolinar Veloso, Apolinar, si ya has explicado muy bien que tenemos un código laboral no garantista que pueden ser sustenidos los trabajadores unos 90 días sin tener pago. Ahora bien, el gobierno ha tenido que hacerse cargo, cosa que yo lo veo muy bien. Están en un país como el nuestro, donde las compañías muy grandes son las menos, de hecho, los trabajadores informales bajas y 50% hubieran podido las empresas sin ninguna entrada hacer estos pagos o tú ves bien que el gobierno se haya hecho cargo de esto. Y la segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿si eres partidario de un nuevo estado de beneficio? Perdón, no escuché la última pregunta. La última pregunta es, ¿si eres partidario de un nuevo estado de emergencia que se está solicitando en este momento? Voy a comenzar por la segunda. Yo creo que sí, es necesario, porque es el primer paso para que la economía comience a funcionar sin peligros. Hacer un relanzamiento de la economía en estos momentos sin asegurarse que la tasa de contagio no aumentará es sumamente importante. De manera que si uno quiere que el despegue de la economía sea duradero, entonces debe poner en primer plano resolver el problema del contagio por el COVID-19. Y con respecto a la primera pregunta del código laboral, mira, una de las empresas o una de las universidades donde yo estoy está inscrito en el programa FASE. Entonces la Tesorería Nacional me depositaba a mí 5 mil pesos, que a su vez la universidad me lo descontaba, de tal manera que yo no recibía nada. Uno me daba y la misma cantidad se me quitaba. Entonces yo pienso que ese programa FASE fue diseñado para favorecer a la empresa y no al trabajador, ¿no? Y yo supongo que los trabajadores que estaban supuestos a recibir los 8 mil 500 pesos, no sé cómo eso se ha contabilizado en sus respectivas empresas, pero entiendo que si la forma en que se aplicó en mi universidad se aplica en otras empresas privadas, evidentemente que no ha habido ningún favorecimiento a la gente que dejó de ganar, en el mejor de los casos, es decir, que la empresa lo mantuvo y no hizo nada por aquellas personas que perdieron su empleo. ¿Y por qué? ¿Tu universidad te lo explotó? Porque te lo completó el gobierno. O sea, que tú recibías, venías recibiendo con mis hijos. No, no, lo que pasa es, si a ti te dan, o sea, si a ti te pagan 10 y si Diaco me da 2, pero esos 2 que me dan, tú me los quitas, entonces ¿cuánto yo gano? Los mismos 10. Ahora bien, ¿quién recibió 2? La empresa. Está bien. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que el programa FASE debe rediseñarse para que efectivamente llegue a los trabajadores, llegue a la gente, a los informales. Yo creo que debe hacerse una gran alianza de distribución de ese dinero a través de las iglesias, a través de los clubes, a través de cualquier organización de la sociedad civil que pueda organizar con el gobierno para hacer una labor más efectiva de hacer llegar, no por cumplimiento de labores partidarias, sino de poder llegar a la gente que realmente lo necesita. Y el gobierno no tiene eso. Lo que tiene es un listado de la gente que vota por ellos, por lo menos el gobierno anterior. Entonces, eso debe revisarse y hacer que el gobierno efectivamente diseñe una política para apoyar a los pobres de la República Dominicana que debe andar por alrededor del 50% sin las ayudas públicas. Ahora bien, vamos a ver qué dirá el equipo económico que ahora mismo está reinando, que es el equipo económico del Banco Central, que dentro de poco nos dirá... No nos ha dicho todavía en cuánto cayó la economía, no nos ha dicho cuánto es el déficit de la cuenta corriente, no nos ha dicho cuánto es el déficit fiscal, no nos ha dicho nada. Todo lo tienen reservado para dar una noticia buena. Lo único que sabemos, bueno, a pesar de todo, es que las remesas subieron en un 25.7%. Sí, pero... Independientemente de... ¿Eh? Eso no es sostenible, porque... No, claro, claro. Pero eso es independientemente del desempleo y de las... y de que en el, digamos, mercado de trabajo los inmigrantes son, en una hora como esta, son los que más sufren. Entonces los dominicanos en Estados Unidos y en cualquier parte de Europa son los que están sufriendo esa calamidad. Y aquí me dice el gobernador sencillamente que las remesas subieron un 25.7%, que es parte de su estrategia mediática, para seguir engañando a toda la gente, diciéndole que él es el salvador de la economía dominicana. Yo quisiera preguntarle a Antonio Ciriaco. Ciriaco, tú también has más o menos dicho lo mismo que ha dicho Colinar Veloz en cuanto a que esta ayuda de parte ha sido más para las empresas que para los empleados. Sin embargo, yo pregunto, porque me importa mucho la accesibilidad de todas las empresas, principalmente de las medianas y pequeñas empresas, que son la mayoría en nuestro país. Sí, por ejemplo, tenemos un salón de belleza. Y ese salón de belleza ha estado cerrado durante todo este tiempo y ha abierto y está funcionando a su mínima expresión. Yo particularmente no creo que este dueño o dueña de este salón de belleza pueda pagarle el salario total a sus trabajadores. Entonces quedarían sin dinero. Por eso yo no creo que el programa PASE estaría, desde este punto de vista, mal enfocado. ¿Cuál es su posición? No te escuché bien la última parte porque se estaba como cortando un poco. Sobre el salón de belleza, tú me decías. Que si estuvo cerrado sin clientes, por un lado, y luego cuando reabrió funcionando a una mínima expresión, ¿cómo el dueño o la dueña podría continuar pagando sin estar recibiendo suficientes ingresos? No, mira, el código en ese sentido es garantista para el empleador y para las empresas. Y es muy claro, si la empresa no está generando ningún nivel de efectivo, se puede apelar al artículo, creo, 50 o 51 del Código de Trabajo y suspende al trabajador y lo suspende dentro de 90 días. Si luego en esos 90 días la empresa logra reaperturarse mínimamente, tiene derecho o a llamar al trabajador, seguirle pagando, o si no quiere y no puede, entonces en ese caso lo cancela. Y eso generalmente es lo que establece el Código Laboral. Ahora, esta situación ha generado en el mercado de trabajo básicamente un desorden, vamos a decir. Incluso hoy se reúne el Consejo de la Dirección General de Trabajo para emitir realmente una resolución a muchas empresas de emisión, incluso notificación de suspensión a muchos trabajadores, porque si no tienen esa notificación, el trabajador no puede ir a reclamar ese tipo de ayuda. Es decir que hay muchos empleados y trabajadores que están en el limbo ahora mismo, que ni están cancelados definitivamente, ni están recibiendo ningún tipo de ayuda por parte del gobierno a través de FASE, y además están suspendidos. Es decir que la situación que hay ahora mismo, que afecta a más de 827 mil trabajadores, es una situación bastante difícil. Es decir, a eso hay que buscarle una solución. Por eso yo digo, y eso está clarísimo, que como no hay aquí un seguro de desempleo de tal forma explícitamente en el Código de Trabajo, sencillamente se ha creado ese programa. Que ese programa no se esté llevando, vamos a decir, en la forma que se debe de llevar, que debe ser un programa donde básicamente esos recursos vayan directamente al trabajador, y no que la empresa de una forma u otra se esté beneficiando, porque la empresa como tal, lo que sencillamente suspende al trabajador, el trabajador se va sin ningún tipo de recursos. Yo creo que eso tiene que ser revisado en ese sentido. Hay otro programa que Apolinar hizo énfasis, no sé cómo está funcionando, porque no hay una base de datos en la República Dominicana sobre, de forma explícita, la gente que están de manera informal, que tienen un negocio, que son venduteros, que tienen un negocio en una esquina. Eso, aquí no hay una base de datos. Entonces, lo que se hizo con eso, sencillamente fue un listado de gente, incluso a nivel político, donde se incorporaron a mucha gente, hay un listado, pero eso evidentemente obedeció a un contexto político. Por aquí no hay una base de información sobre quiénes personas, dónde viven, si son informales, si no son informales. Eso no lo hay. De manera que todo eso hay que replantearlo, porque ahí hay una cantidad de recursos, incluso bastante, que se han dedicado a la política, o se dedicaron a la política en esta coyuntura electoral. Definitivamente. Vamos entonces a la pausa. Y me gustaría continuar con Apolinar Veloz, hablando de si es momento de seguir tomando prestado, porque no vemos de dónde pudiéramos sacar, ni siquiera para mantener el presupuesto, más que hay que hacer más ayudas. Volvemos en el día. ¡Gracias! 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 La República Dominicana lo tiene todo. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos tocas en solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa o oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que traslarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. ¡Oh, fácil! Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. La central termoeléctrica Punta Catalina, con su producción de 752 megavatios, es una planta moderna porque cuida su entorno ecológico. Su toma de agua directa del mar protege los peces de tres formas. La bahía permite que los peces sientan la succión y naden lejos. Luego, una barrera con micropulsos eléctricos los aleja. Si alguno pasara, un sistema los devuelve sanos y salvos al mar. La central termoeléctrica Punta Catalina cuida su entorno. Amigos, continuamos con este programa sobre retos económicos del nuevo gobierno. Nos acompañan los economistas Anconio Sidiaco y César Apeinar Veloz. Apolinar, lo que pasa es que nunca te decimos César. Y como que se entraba a la deuda. Es Apolinar, Apolinar Veloz, es que todo lo conoce a ellos. Me preguntaba Apolinar, en el secuenco anterior, Apolinar, ¿cómo que hemos sufrido la deuda de nuestro país? Que pagamos tan cara y que la transmitimos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Sin embargo, todos los economistas coinciden en que en este momento no hay otra pared. Bueno, efectivamente yo creo que a la República Dominicana le hacen falta recursos. Por ejemplo, para cubrir los más de 5 mil millones de dólares, una parte del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pavos, otra parte del envío de remesas de beneficios de la inversión extranjera directa, y también para cubrir, obviamente, el déficit fiscal. Que ahora mismo no se sabe de cuánto es. El fondo había estimado alrededor del 5%, pero yo creo que puede pasar, superar esa cifra fácilmente. Ahora, si bien es cierto que tú no puedes sacarle a la economía lo que ella no te puede dar, es decir, hay una recesión económica provocada por la pandemia, y efectivamente la cantidad de impuestos que se puede pagar con una actividad económica reducida son mucho menores. De tal manera que obviamente habría que recurrir al crédito. Ahora bien, ¿qué tipo de crédito? Crédito externo, para pagarlo en dólares, cuando nosotros no tenemos dólares. Crédito interno, utilizar lo que se llama la moderna teoría monetaria. Y en esta última me voy a basar. O sea, la corriente moderna de teoría monetaria lo que dice es que si la empresa de Mónica necesita dinero, Mónica me da sus acciones y yo le doy el dinero que necesita, sin tener que pasar por la intermediación bancaria, que es un costo que tú le estás eliminando a la gente. Entonces, en la República Dominicana, ¿quiénes necesitan recursos? Las empresas. Pues entonces yo estoy dispuesto, Banco Central, yo estoy dispuesto a cambiar liquidez por parte de tus acciones. Porque si tenemos sacrificio, que lo vamos a pagar todos, porque la deuda la pagamos todos a través de impuestos, entonces, ¿por qué los empresarios no pueden compartir el preciado tesoro de sus acciones? Ellos tienen compañías que sencillamente son familiares, de las cuales no participa nadie. Ellos hablan del mercado, pero sin embargo no ponen en el mercado las acciones, para ver si efectivamente las empresas que ellos tienen valen lo que ellos dicen que valen. Entonces, a partir de ahí, el Banco Central puede hacer aportes de capital. ¿Cuál es la ventaja que eso tiene? La ventaja que eso tiene es que yo lo pago en la misma moneda. La ventaja que eso tiene es que yo puedo ponerle una tasa de interés preferencial. Y la ventaja que tiene es que yo le puedo dar, además, un periodo de gracia al sector privado para que pueda recomenzar su actividad económica. Pero yo no voy o no debo tomar prestado a nombre de todo el pueblo dominicano para sencillamente tirarlo a la calle a través de un programa de gasto público que tiene un montón de dificultades. O sea, todavía no se han limpiado las nóminas. Todavía no se ha limpiado el registro de las empresas que son suplidoras del Estado. Todavía no se ha revisado nada. Todavía no se tiene nada. Y sería muy, digamos, desdichado hacer una afirmación de que yo voy a tomar prestado porque lo tengo todo claro y sencillamente lo puedo pagar posteriormente cuando efectivamente lo que hemos hecho con la deuda pública externa es ponernos un pardo pesadísimo sobre las espaldas de todos los dominicanos que trabajamos y tributamos en la economía nacional. Bueno, tú hablas de un programa especial, ¿verdad? Para que sería financiado a través del banco central, no del mercado de valores en una bolsa de valores, ¿verdad? Sino un programa especial para este momento que pudiese ser de ayuda para las empresas. ¿Es así? Es así. O sea, yo lo que quiero es... Aquí sabemos que los bancos están muy concentrados y fruto de esa concentración el precio de sus préstamos es muy alto. De tal manera que una empresa, si el banco central le facilita dinero a los bancos y el banco central se lo presta a las empresas, entonces se lo va a prestar caro. Porque ellos tienen un margen de intermediación exageradamente alto por la concentración bancaria que hay. Entonces, lo que debe hacer el banco central, que obviamente este no es el banco central que lo puede hacer, y esperemos que el banco central, que tenga un nuevo incumbente, piense en eliminar la intermediación bancaria para evitar costos excesivos a la banca, para que ellos puedan hacer uso en mayor medida del crédito que le puede dar el banco central a ellos directamente y no a través de la intermediación bancaria. Entonces, yo le pregunto a Antonio Ciriaco. Ciriaco, Apolinar ha hablado de distintas maneras de sortear esta crisis económica. Cuando la crisis del 2008, los que no somos economistas, aprendimos que los Estados Unidos, mandando dinero a la calle, de hecho inorgánico, salieron de la crisis más rápido de lo que salió a Europa que lo que hizo fue que cumplió nuestra economía. Yo, que no soy economista, se me asombraba ante ese método que pensaba que era totalmente lo contrario a lo que se podía decir. Pero he visto que Estados Unidos salió mucho más rápido de la crisis que Europa, que luego tuvo que aplicar el mismo método. ¿Pudieras hablarnos tú de lo que crees que podría pasar en este caso, donde Apolinar, que pienso y respeto que lo que él ha dicho es que mirar a la calle inorgánico no es lo que va a resolver la crisis, que es lo que yo pensaría, como no economista, pero que me contradice lo que ha pasado en los últimos tiempos solteando crisis. ¿Qué nos podrías decir tú ante eso? Mira, es interesante la propuesta y el planteamiento que hace Apolinar, porque parte precisamente de lo que es la teoría monetaria moderna, que tiene un planteamiento incluso bastante interesante, incluso en Estados Unidos, y que también en Europa hay que decir lo siguiente, El Banco de Inglaterra ha hecho incluso aportes directos a empresas y tradicionalmente la teoría monetaria tradicional nos dice, y todos nos formamos dentro de esa visión, incluso en el imaginario colectivo, la gente piensa que cuando hay una emisión brutal de recursos, de medios de pago, evidentemente eso se traduce en aumento de inflación. Y eso en un momento determinado pudo haber ocurrido y ocurrió, pero el mundo de hoy es un mundo totalmente diferente. La política monetaria de hoy es una política que se está desarrollando en un mundo donde hay ya otros medios de pago y donde incluso las mismas criptomonedas han incursionado y le han quitado incluso parte de la emisión monetaria de los bancos centrales. Esos son elementos que han venido fruto precisamente de la crisis del año 2008 y 2009. Todo eso de las criptomonedas surge a partir del 2009. Y se esperaba que la emisión, básicamente ese balance de la Reserva Federal que pasó de 600 mil millones de dólares a hoy en día 4 billones de dólares. Esa cantidad, ese famoso helicóptero, regando dinero, el famoso helicóptero de Milton Friedman. Y se esperaba que partiendo de una visión de la teoría de Fischer, la teoría cuantitativa del dinero, toda esa emisión iba a generar un proceso de incremento en los precios. Sin embargo, la inflación no es un problema hoy en día. O sea, y te digo eso porque uno espera que exista inflación cuando el banco central emita recursos y entonces con esos recursos apoya directamente a las empresas evitando, vamos a decir, toda la intermediación financiera y a cambio de ser copartícipe de las acciones de las grandes empresas. Que yo creo que es importante y lo puede hacer de manera focalizada. Y yo creo que no solamente a las grandes empresas, sino también a las pequeñas empresas que son las que tienen dificultad en el financiamiento de recursos y son las que tienen grandes problemas de flujo de efectivo. Y yo creo que no va a pasar nada porque no es cierto que el mundo de hoy el problema sea la inflación. Todo lo contrario, el problema de hoy en día y del mundo de hoy es la deflación, los precios prácticamente han estado muy controlados en todo el mundo. Y la lucha de los bancos centrales ha sido precisamente por aumentar la inflación. De manera que yo creo que esta situación ante una coyuntura de una recesión mundial que posiblemente incluso el mismo Fondo Monetario Internacional estimó para este año una contracción de casi un 5%, 4.9%. Y en el caso, por ejemplo, de economía como la norteamericana, menos 8% y muchas economías europeas, menos 10%. América Latina también va a tener una contracción importante, donde los dos grandes países, tanto México, una contracción de menos 10% y Brasil de menos 9.4%. Yo creo que el hecho de que se pueda hacer emisión y ir directamente en auxilio para mantener un nivel de demanda y un nivel de operación de las empresas para que no puedan generar altos niveles de desempleo, yo creo que eso no va a generar ningún tipo de inflación. El problema es que en gran medida los economistas han estado básicamente formados bajo la teoría tradicional. Y entonces nosotros inmediatamente nos alarmamos, pero yo creo, Mónica, que tenemos que ser creativos en estos tiempos. Son tiempos, y eso fue lo que hizo Estados Unidos, por ejemplo, marcharon mediante una política monetaria no convencional, siempre con el temor del pasado, sin embargo, le dio resultado y pudieron salir de la crisis mediante políticas heterodoxas y creativas. Y Europa hizo todo lo contrario, hizo todo lo contrario, apretó la ortodoxia y prácticamente al final fue que poco a poco fue que tuvo que salir de la crisis. Por el coste, en términos de desempleo, por la característica de la Unión Europea, porque no tienen política monetaria, hay un solo banco central. Y eso aumentó la simetría entre los países del sur, España, Italia, Grecia, y los países del norte, los países del sur, evidentemente el ajuste fue vía una caída brutal en el producto y una caída y un aumento excesivo en el desempleo. Pero déjame decirte lo siguiente para concluir en mi participación. El tema del endeudamiento, hay que verlo a lo largo del ciclo de la economía. Cuando nosotros tuvimos un periodo de alto crecimiento, la política debió de ser de reducción de la deuda pública, de reducción del ritmo de crecimiento de la deuda pública. Hicimos todo lo contrario, todo lo contrario, pensando que las cosas iban a seguir. Y cuando viene la crisis, que cuando en realidad debemos de endeudarnos, la restricción es evidentemente muy grande. Y por eso es que tenemos pocas posibilidades de ir a los mercados internacionales o de emitir, por ejemplo, deuda interna, o de ir a los organismos multilaterales a buscar un tipo de financiamiento, porque el espacio que tenemos en la República Dominicana para el endeudamiento es mínimo en ese sentido. Por eso yo estoy de acuerdo con la posición de Apolinar. No, 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 me voy a referir a que, preguntarle a Apolinar a la huelga, bueno, esto, tú has planteado una forma muy, muy interesante, de cómo financiar las empresas sin problemas. Pero entonces la parte del gobierno, ¿cómo se haría? Volvemos inmediatamente. Disfrutar del paraíso, tus bellezas y tu encanto. Toda tu magia me gusta, punta cana, tú me gustas. Y caminar por tus playas. Y caminar en estas marcas, donde se duerme la luna. Y me gusta, carame y me gusta. Yo vine a cargar, me gusta. Cómo eres, y toma su belleza. Y abre los brazos de quien. Dominicana. La República Dominicana lo tiene todo. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe. Nunca perdemos la esperanza. Nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. Somos grandes. Nos hace grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno, en cualquier lugar del mundo, donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano, donde sea que otro se encuentre. Aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano, nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. No podemos dejar de dar las gracias, una vez más, al Salón Lorelén, por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelén ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Croissant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa o oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que traslarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. ¡Oh, fácil! Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. La central termoeléctrica Punta Catalina, con su producción de 752 megavatios, es una planta moderna porque cuida su entorno ecológico. Su toma de agua, directa del mar, protege los peces de tres formas. La bahía permite que los peces sientan la succión y naden lejos. Luego, una barrera con micropulsos eléctricos los aleja. Si alguno pasara, un sistema los devuelve sanos y salvos al mar. La central termoeléctrica Punta Catalina cuida su entorno. ¡Gracias! ¡Gracias! La central termoeléctrica Punta Catalina, con su producción de 752 megavatios, es una planta moderna porque cuida su entorno ecológico. Su toma de agua, directa del mar, protege los peces de tres formas. La bahía permite que los peces sientan la succión y naden lejos. Luego, una barrera con micropulsos eléctricos los aleja. Si alguno pasara, un sistema los devuelve sanos y salvos al mar. La central termoeléctrica Punta Catalina cuida su entorno. Continuamos con este programa con Apelinar Veloz y Antonio Spiriato. Ya hablamos sobre los riesgos económicos del nuevo acuerdo. Le preguntaba Apelinar Veloz en el segmento anterior, ¿cómo financiarse el gobierno? Se ha hablado en las últimas dos años de que hay una reforma sanitaria pendiente, pero ¿cómo poner más impuestos en un momento donde las empresas están necesitando ayuda y la producción ha bajado a su misma excepción afirmativa? Bien, tu pregunta es muy, muy importante. Y pasa por el hecho de que la política fiscal dominicana en los últimos gobiernos se ha invertido. Es decir, generalmente la estructura de gastos que financiaba la estructura tributaria generalmente estaba inclinada hacia la inversión. Es decir, había alrededor de un 60% de gasto corriente y alrededor de un 40% de inversión. Ahora es todo lo contrario. Ahora estamos hablando de prácticamente un 80% de gastos y un 20% para inversión. Y la inversión que generalmente tiene el presupuesto es mucho mayor de lo que puede financiar los ingresos provenientes de los impuestos. Entonces, el problema que tiene la deuda pública es la velocidad en que hay que decidir cuánto voy a gastar, cuánto necesito. Primero, el gobierno que entra ahora a hacer las labores de Administración General del Estado, ellos habían puesto mucho énfasis en la reducción de la corrupción y que esa iba a ser, digamos, la fuente fundamental de financiamiento de los programas sociales y de la inversión. Ellos esperaban que van a tomar una gran cantidad de dinero sin haber hecho la reflexión de que justamente la solución de la corrupción pasa por un enfrentamiento político con la oposición. Y ese enfrentamiento político con la oposición probablemente alarga el período de poder hacer una limpieza general. Segundo, hay temor en las empresas de los nuevos dirigentes de las instituciones públicas de sacar a la gente que está de más, de sacar a la gente que gana sueldo de lujo siendo un policía. Está bien. Entonces, hay efectivamente temor de esos funcionarios de comenzar a hacer el ajuste que tiene que hacer el gobierno. Entonces, si eso es así, si ellos no hacen eso por razones políticas o por razones, digamos, políticas también, pero del lado de la gente que trabaja y que son gente de bajo nivel en el tren gubernamental, entonces evidentemente que toda la dirección de la deuda pública se va al extranjero. Con la dificultad de que, primero, Standard & Poor's Moody's nos redujo la calificación. Tenemos una calificación de riesgos de los bonos dominicanos, bonos que estaban considerados desde antes, desde que eran BB+, eso es bono basura, es decir, bonos altamente especulativos. Y, en segundo lugar, ahora tenemos BB- de tal manera que la condición de riesgo de impago, que es lo que eso significa, ha crecido en la comunidad internacional. De tal manera que si vamos a la comunidad internacional a bonos, eso nos van a salir más caros. Obviamente lo podemos tener y nos van a salir más caros. Y la plata que puede venir de los organismos internacionales, sea el Banco Mundial, sea el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, van a depender de la condicionalidad del fondo. Es decir, ellos le van a decir a República Dominicana, nosotros te vamos a prestar y te vamos a prestar de manera blanda, pero tú tienes que hacer los ajustes del lugar para que nos puedas pagar. Entonces, ese va a ser un ajuste que va a ser al estilo Fondo Monetario muy, muy duro para la economía dominicana. Y yo creo que las promesas que ha hecho el presidente electo en ese marco de crisis serán insostenibles. Tremenda declaración, Apolinar, pero la verdad es que yo lo veo también muy difícil. ¿Cuál es tu opinión? Yo pienso que hay que ser creativo en esta época. Mira, si bien es cierto que hay que ir y acudir al fondo, yo entiendo que el gobierno tendrá que firmar un acuerdo dependiendo de la flexibilidad o la condicionalidad que exija el fondo. Costa Rica lo hizo recientemente y es una forma precisamente de buscar recursos al margen de lo que el fondo le pueda exigir a la República Dominicana. Hay una posibilidad que el mismo gobernador lo dejó planteado, que son unos fondos que ha de repos, que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos, que posiblemente tenga posibilidad el Banco Central de accesar a esos fondos. Eso es una segunda posibilidad. También hay que pensar qué tipo de arreglo el gobierno puede hacer con la barrigor, porque los precios del oro han estado bastante altos. Y yo creo que ahí puede haber algún tipo de arreglo. Igualmente, con las mismas exenciones a los combustibles, yo creo que ahí podrá, o sea, como están relativamente bajo los precios del petróleo y quizás no suban este año por encima de los 35, 45 dólares, por ahí hay que ver algunos recortes de exenciones de tal forma y puede ser de manera incluso coyuntural. Pero también está la figura de un impuesto solidario a aquellas instituciones y sectores que le ha ido muy bien. Por ejemplo, aquí hay un sector comercial que le ha ido muy bien. Aquí hay un sector vinculado con el negocio de los insumos médicos que le ha ido muy bien. Yo creo que hay que buscar figuras que incluso pueden ser transitorias de tal forma que el Estado pueda, en cierta manera, recuperar una parte importante de las recaudaciones que, evidentemente, se han desplomado. Entonces, claro, no es mucho el margen porque, obviamente, mientras la actividad económica esté totalmente alicaída, es difícil que el Estado pueda tener una fuente importante de recaudaciones en este contexto. También esto, yo veo muy bien el impuesto solidario. Lo que tendrían que asegurarles a estas compañías que ciertamente sí pueden pagar en este momento, es que sean de verdad transitorios. Claro, no, no, obviamente. Que las cosas nunca se desplazaron, ¿verdad? Claro, claro. Obviamente, todo tiene que ser concertado, pero en otros países se ha establecido la figura del impuesto solidario a actividades, evidentemente, que, por ejemplo, el mismo sector financiero, el sector financiero le ha ido muy bien y lo han fondeado muy bien en esta situación. De manera que yo entiendo que debe haber una especie de, ¿verdad? De principiosidad. De principios. Mónica, yo quisiera hacer una acotación justamente a propósito de algo del planteamiento de Siriaco en torno a Barrigold. Dos cosas. Primero, solamente la República Dominicana se puede beneficiar de los precios del oro hasta 900 dólares. Por encima de ahí no puede hacerlo por una de las enmiendas que hizo uno de los famosos economistas que cobren Odebrecht. Uno. Segundo, la Barrigold, la República Dominicana, le da a Barrigold en consignación el oro. Y es cuando Barrigold vende que entonces le paga a la República Dominicana. Así es. Entonces, obviamente, Barrigold juega a los precios y cuando ésta lo entiende inconveniente, entonces vende. De tal manera que lo que habría que recuperar con Barrigold es sencillamente el recurso minero. ¿Cuánto paga Barrigold por la tierra que está explotando? Nada. ¿Cuánto paga por el agua? Nada. Entonces, ¿cuánto nosotros le pagamos a ellos por el endeudamiento que ellos tienen entre sí? Entre la Casa Macri. El escandaloso 9%. Entonces, aquí no se sabe si, por ejemplo, Barrigold paga impuestos sobre la renta neta de fundición, porque eso el Ministerio de Hacienda nunca lo definió. Y lo único que dice el Ministerio de Hacienda es que lo que paga Barrigold es lo que nosotros debemos utilizar como renta neta imponible de Barrigold, que es una barbaridad. Es decir, que la República Dominicana, en la administración que está terminando, fue capturada por los grupos económicos. Es importante esto que has dicho, Apolinar, de que no paga después de 900 dólares la onza. Entonces, tendríamos que hacer una revisión total sobre eso. Claro, por supuesto, hay que hacer una revisión. Pero eso nunca se ha mencionado. Nadie lo ha tomado en cuenta, porque hay miedo. Y cuando un gobierno efectivamente nace con miedo, entonces muere aterrorizado. Eso es sencillamente lo que nosotros tenemos. Bueno, esperemos que así lo que sea. Es así, y son temas que yo creo que en una reforma, un pacto fiscal, hay que tocarlo sin ningún temor. Porque evidentemente, en situaciones como las que estamos viviendo, con un recurso natural tan importante, no es posible que la República Dominicana no se pueda beneficiar. Imposible, imposible. Esto hay que modificarlo. Señores, se nos acabó el tiempo. Interesantísimo todos sus planteamientos. Muchas gracias, Antonio Sidiaco. Muchas gracias, Apolinar Veloz. A ustedes, amigos, por favor, de su visita, tanto en nuestra página web, Mónica Gutiérrez Diario TV, como en nuestros programas de televisión, Entre Puntos y Contexto. Gracias a todos. Hasta la próxima. Mónica Gutiérrez. Mónica Gutiérrez.